Anoche, 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 otra vez yo soñé contigo, soñaba que me daba más, y la c*** era testigo, y no me importa que yo sea mayor que usted, que el dj ponga reggaeton, y las ganas las matamos en la pared, y no me importa que yo sea menor que usted, que el dj ponga reggaeton, y las ganas las matamos en la pared, si el dj nos pone duro el dembo, métele con flow, tu sabes de todo, dale, pierde el control, nos llevamos 20 mil, para explotarlos en el mall, un crossover y detrás como Chris Paul, aquí no hay jocor, bújate en el ascensor, baby dale pa' arriba, ahí se pude el motor, ella prende el cigarrillo, en la mano el alcohol, y saque del medio que ya ande modo sport, solo come sushi, la ropa Gucci, yo te imagino bailándome en el c***, 50 millas tratando ni que de competir, baby pero tu la matas y la mandas a dormir, y no me importa que yo sea mayor que usted, que el dj ponga reggaeton, y las ganas las matamos en la pared, y no me importa que yo sea menor que usted, que el dj ponga reggaeton, y las ganas las matamos en la pared, papi yo te llame con la mente, tengamos una aventura, una propuesta indecente, que me hiciste que me tiene loca, y mi c*** te invoca, la gana las matamos en la pared, a lo que tu quieres y no le pare, y a veces, el quiere que lo bese, ay es que nadie se crece, quítate el ar, aunque solo te esté soñando, siento que me toca, si a mi me toca imaginarlo, y no me importa que yo sea mayor que usted, que el dj ponga reggaeton, y las ganas las matamos en la pared, y no me importa que yo sea menor que usted, que el dj ponga reggaeton, y las ganas las matamos en la pared, como fue, no quiero un chamaquito que esté en serio, que siempre te j***o con los celos, mami atrévate, loco muévete, que ella quiere uno que le enseñe el juego, peligroso, vamos donde quiera que ande con el tortoso, somos casi jevo, casi novio, casi esposo, embuste, un corrito sano, bella c***o, y me dice, vengo mi vete, un chacarazo y el mejor que le mete, siempre me llama porque soy su juguete, el que le digamos llore, soy quien le quita la soledad, dice que no le importa la edad, me acuerdo.